Y queridas hermanas y al Señor, durante cuatro domingos, estos últimos cinco domingos, la Iglesia nos está haciendo o nos está hablando del reino de Dios. Este es el tema que Cristo viene a predicar a Dios. Es el que viene a descubrirnos a todos los hombres. Y el reino de Dios es algo lindo. Es el abrazo de Dios con todos los hombres. Es decir, el reino de Dios es un abrazo que Dios nos da a los hombres, pero que nosotros debemos responder a Dios. Precisamente, para eso es la Iglesia. La Iglesia no es el reino. La Iglesia es el instrumento que Cristo con todos para que ese abrazo se pueda realizar y anunciarlo a los hombres, ya que ese abrazo será el motivo de salvación. Es el instrumento de Dios para poder juntar o poder realizar eso. Todos estos domingos, y este domingo también, el tema ha sido el reino de Dios. Debemos distinguir muy bien lo que son los poderes. En el mundo hay dos poderes. Está el poder del Estado, el poder civil, y está el poder espiritual de la Iglesia que Cristo tuvo. Por supuesto, por supuesto, poder espiritual. Pero ambos deben de trabajar colaboración, porque ambos trabajan por el hombre. El hombre es lo especial y lo principal que hay en el mundo. Todo lo demás es para el hombre. El hombre es para Dios. Los evangelios de estos últimos domingos, a través de las parábolas, Cristo nos habla de una manera muy especial de este reino de Dios. El reino comienza aquí. Y comienza precisamente con ese abrazo. Un abrazo con Jesucristo que se hace en el momento del partidio. Es ahí cuando comienza, en cada persona, el reino de Dios en el reino. Pero comienza en la oscuridad de una noche que es la fe. No lo vemos. Estamos caminando con él, pero no nos damos cuenta. Pero llegará un momento en que vendrá la claridad. Que vendrá la luz. Que será el día de la muerte. Por eso la muerte, para el cristiano, no es otro, no es nada triste. Al contrario, la muerte es el paso a la eternidad, el paso al cielo. Es entrar dentro del gran abrazo que estamos ya viendo a Dios y Dios nos vea con nosotros. Pero estos dos libros han sido muy listos. Cristo es un buen maestro. Y Cristo, por supuesto, nos ha ido presentando, la iglesia nos ha ido presentando, esas parábolas sobre el reino.